Música 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 Ándale, ándale, buena noche, buena noche Ándale, bueno, saludamos amigos bandas villanos hoy en esta noche Ánimo, esperamos que se divierta, se la pase muy a gusto Y continuamos con más temas, y esto dice de esta manera Para que siga bailando ¿Dónde está la raza prendida? ¡Ahoro! Y echa el agua que se seca la mata, compadre Y no sueltes, primo ¡Fuente! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ahí nos vemos la ingeniera, monitore, saludote! ¡No se me quede, no se me quede! ¡Rúmpelos villanos! ¡No se me quede! ¡Ya! ¡Y échale sabor, compañero! ¡Funcion! Esto apenas comienza y ya no vemos el mago, el mago se va, se fue el mago y el toro ¡Los mujeres de los cacarrojos se nievan! ¡Un Dios mío! ¡Vamos! Y para todos los saltos de Sinaloa, esta es la banda Acero 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 ¡Que son los acuerdos que van a ser el gran indigno de un hombre que se le va a la tierra y no se le va a morir! ¡Son todos los papales, compañeros de defiende, que les queda la venida! ¡Es de suerte, la guay y el acuerdos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!